Vamos a platicar a continuación del problema migratorio. Y es que, de acuerdo con la agencia Reuters, Estados Unidos alcanzó un acuerdo con los gobiernos de México, de Honduras y de Guatemala para reforzar la seguridad en la frontera sur mexicana. Esta información fue confirmada por James Saki, vocera de la Casa Blanca, quien detalló que tras varias discusiones diplomáticas, se acordó que estos tres gobiernos van a colocar más tropas en sus fronteras para reducir el flujo de inmigrantes. Y luego de darse a conocer este acuerdo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que nuestro país va a seguir con sus acciones de seguridad a lo largo de la frontera sur y norte para atender el fenómeno migratorio. La Cancillería reiteró que los 10 mil militares que fueron desplegados tienen como objetivo combatir el tráfico de personas y la atención de los migrantes también, principalmente a los menores de edad que van solitos, van sin compañía, además de garantizar una migración ordenada y segura.